charlas en el bosque del bambú un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz Música Sobre tu piel de armiño no me niegues lo fondo de tu real cabellera mas deja que me duerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente toda una primavera yo no amo en ti la carne, amo si el sentimiento amo tu ser ingenuo como una fuente pura amo la luz en nombre de tu armonioso acento y la tristeza inmensa de tu mirada pura acógeme en tus brazos y delicadamente con tu mano de rosa acaricia mi frente mi frente y dime en un suspiro suspiro que aún me llega que he sido yo y entonces mi amor mi primavera mi primavera deja que me duerma en tu seno de armiño arrullame con besos como si fuera un niño obdulio sánchez y julián restrepo de los años 30 a los 60 más de 30 años dando serenatas y trayendo la hondura y la esencia de la música andina colombiana a los lugares aquí a las callecitas y a los pueblos de Antioquia sobre todo a sus montañas homenaje a don Tomás Carrasquilla con la lectura de su primera novela 1896 publicada en ese año frutos de mi tierra don Tomás Carrasquilla Santo Domingo 1858 Medellín 1940 vamos a comenzar el capítulo 16 donde se luce don Tomás con la descripción del carácter de César Pinto acostado y friccionado iba el bogotano rumiando las impresiones recibidas charras charrísimas maiceras hasta las cachas le parecían mina y nieves maiceras filomena un mamarracho el tío un salvaje los cuatro poco menos que animales el que lo tratase a cuerpo de rey no era ninguna novedad si tal no sucediera no fuera él César Pinto y estaban que ricos los tíos estos se les veía por encima el capote en fin amanecería y veríamos y dando un bostezo se acomodó y pronto dormía a pierna suelta eh César bajo de estatura de musculatura blanda medio regordete al parque bien compartido y acinturado tes blanca y fina mejillas como durazno maduro bozo patillas y cabello cejas y pestañas todo negrísimo y crespo ojos dulzarrones grandes y oscuros ligeramente respingado de nariz bien dentado y con orificaciones que le pegan mucho un lindo muñeco el tipo precisamente para encantar a Filomena que no encontraba belleza siquiera fuese masculina mientras no viera facciones menudas y carrillitos con chapas tiene César gesto muy animado accional elegante y expresivo arrisca las narices y los labios con mucha monada sabe hacer ojitos ya tristones ya regocijados a más de muy bogotano en el acento es de suyo timbrado de voz sandunguero reidor y nada sangarí pesado con tan buenas partes y con otras que luego enumeraremos se cree él una sirena con pantalones como quien dice una sirena con pantalones hijo de un perdulario taur de profesión y de una madre tan de caracol fue César desde niño muy dueño de sus acciones escuela Dios la de allá por muerte de un obispo dejaba de hacer novillos en una donde por costumbre lo pusieron con lo cual fue creciendo hecho un asno y un Judas Iscariote milagro patente que diría Marucha fue el que hubiese aprendido a medio leer y a medio escribir y más milagro todavía el que no hubiera ido a parar al panóptico siendo como era el jefe de la pillería del barrio ahí lo vamos conociendo pero alzate al fin manifestó desde los 15 años deseos de trabajar y de conseguir dinero y Juanita ya que no el padrazo le consiguió que hacer es en un almacén donde permaneció bastante tiempo como era de natural y jovial y sobrado avisado el principal le cobró cariño y de los 30 días por mes que le pagará al principio le subió a condor y luego a dos viendo el protector cuán atrasadillo andaba el protegido y queriendo sacar de él un mozo de provecho logró que estudiara algo de aritmética y contabilidad cuando ya tenía algunos conocimientos cuando el sueldo se le había aumentado y la perspectiva de una colocación estable y lucrativa se le ofrecía principiosas al relacionarse con gente de la pega y a dar disgustos al patrón apurando tanto a la cosa que al fin y a la postre hubo de perder destino y protección estalló a poco la revolución del 85 y metióse militar a órdenes de Gaitano Beso con quien hizo toda la campaña de la costa de ella trajo el arte del dado y otros achaques amén de fríos y fiebres pasada la tormenta en su copartidario un su copartidario le dio empleo una hacienda con buena remuneración pero César no era hombre para faenas de campo y pronto se volvió a Bogotá a vivir de sus rentas en su casa donde nunca reinó la abundancia estaban entonces a la cuarta pregunta pues la suerte aporreaba Pinto días hacía del modo más cínico estaban a la cuarta pregunta y si bien Juanita y las tres niñas grandes trabajaban sin descanso no alcanzaban a matar el hambre y las necesidades de la familia más tras las crueldades quiso la voltaria diosa de los taures la voltaria diosa sonreírle a su constante perseguidor en una jugarreta y fue lo mejor que Pinto por vez primera se aprovechó de la ganancia para vestir la familia que como es de suponer estaba en pelota por decontado que a César le cupo lo más y mejorcito halagado con la ganancia del padre sin curarse de los anteriores maltratos el hijo vio en el juego un gran medio un manantial de riqueza y si antes no se le había ocurrido era debido a lo ratero insignificante de los juegos de campaña y de otros no mayores en que había tomado parte como era mozo de chirumen mozo de chirumen pronto dio en el cuid su buena presencia los trajes nuevos que ahora llevaba eso eran para infundir prestigio no digo en cualquier garitillo no en la más respetable mesa de juego con tantas ventajas y no teniendo que perder por fuerza tenía que ganar más claro no cantaba un gallo mientras muere la parte sobre las lomas y parece que el viento suspira y llora pensando en ti mi alma brotas suspiros que quisieran ser besos de hondo cariño que quisieran ser besos de hondo cariño mientras muere mientras muere la tarde sobre las lobas y parece que el viento suspira y llora pensando en ti mi alma brotas suspiros que quisieran ser besos de hondo cariño que quisieran ser besos de hondo cariño cuando quimen los sueldos brisa ligera y desarrollo la fuente llora una pena me parece sé que el pobre corazón mío va a buscar los aleros de tu cariño va a buscar los aleros de tu cariño la noche vierte sombras por la vereda viene la paz al mundo con luz de estrellas en mi ser vuelto en las sombras bien tristecido es un sol tu recuerdo dulce amor mío es un sol tu recuerdo dulce amor mío mientras muere la tarde sobre las lomas es un sol tu recuerdo dulce amor mío aquí con la de la mano ahí de la pluma de don Tomás estamos aprendiendo a conocer a César Pinto con tantas ventajas y no teniendo que perder por fuerza tenía que ganar más claro no cantaba un gallo blindado de esta lógica y de una plomo que lo abonara ante los más suspicaces haciendo fieros como que no quiere la cosa con unos pocos realejos que consiguió por modos que después sabremos César principió a frecuentar los altos garitos y los grandes personajes del dado y como quiera que la fortuna afuera de mesalina halaga a los novatos audaces el muchacho ganó la vez primera y siguió ganando casi siempre llevando el asunto con tanta prudencia que abonaba el campo en cuanto daba una caída y se abstenía de jugar si principiaba mal pretextando para separarse de la mesa estar indispuesto o tener algún negocio o citas importantes con todo no dejó de verse endeudación duras en cuyo caso cambiaba de garito y personal obrando en campo tan ancho no haya miedo que dejase de encontrar algún prójimo que tuviera que perder sino que César jugaba por negocio solamente no heredó de su padre la pasión por dados y baraja en otra cosa estaban sus anhelos las ganancias según iban viniendo las gastaba en lujo para su persona llegando a ser en lo de trapos cachaquito bastante regular que en cuanto a generosidad fue siempre un cachacazo de primera fuerza y no porque obsequiase y brindase muy a menudo ni con cosas exquisitas y caras no señores sino porque en ello ponía tanto garbo y donosura que una copa de cualquiera guachirle ofrecida y presentada por él parecía a la vista y hasta el paladar licor preciado de grande estima y lo propio acontecía con los festejos de comer y de fumar tanto puede el estilo esta nota de elegante bizarría era la gran parada de César pues no sólo le granjeaba el prestigio consiguiente sino que en ella le iba uno de sus negocios principales y acaso en el que era más habilidoso porque César no iba obsequiando así a tontas y a locas no señores a cualquier amigo tenubó él sabía con quién había de gastar gorra y con quién dinero en qué grado debía hacerlo uno y lo otro y cuando era tiempo y ocasión de obrar no era malo el negocio dar a la tierra el grano para que retorne la mazorca ya con la urgencia y la nobleza pintadas en la cara eran dos condores que devolvería la siguiente semana indefectiblemente ya por medio de una esquelita muy fina ocho o diez pesos para salir de un compromiso y así y asado a unos por incautos y a otros por generosidad por cultura los más iban cayendo muchos y pocas veces marraba el golpe porque para conocer los mogollos tenía César un ojo no faltaban antioqueños de paseo en la populosa capital y como los viese el joven pinto se les metía por el ojo de una aguja en son del paisanaje con su madre le servía de cicerone los acompañaba en el paseo al tequendama los presentaba en varias casas y los pobres maiceros pagaban tributo al César y muy agradecidos que quedaban de sus favores sin que esto quiera decir que sean nuestros paisanos los más abiertos de bolsa ni los más blandos de entrañas sino los más novicios debido a que en Antioquia sin que falte la gorra que en todas partes se usa todavía se desconoce la caballeresca industria del sable no paraban en esta las del muchacho que ejercía otras no menos caballeras por uno a modo de escamoteo misterioso si vale el calificativo en los tiempos que alcanzamos escamoteo misterioso César se veía cuando menos se lo soñaba con un precioso alfiler en la corbata alfiler de corbata o un Smith & Wesson o un paraguas tenía además unas amigas tan alegres y estas amistades que tan caras les suelen salir a algunos supo César hacerlas más lucrativas que las otras pensaba él y pensará sin duda todavía que tratándose de una amistad en que tanto disfrutan los amigos como las amigas si no ellas más era demasiado justo y puesto en razón el que alguna vez las damas se tornasen desregaladas en regaladoras y pensó también que él era de los llamados al goce provecho de tales regalos y finezas para algo le había dado Dios esa figura tan bonita y ese genio de ángel semejantes teorías impracticables al parecer las aplicó César con éxito que sobrepasó a sus esperanzas amigas hubo que le dieron las grosuras del esquilmo hecho a otros corderillos y no era ni gracia porque cuando el galán apelaba a lo patético cuando el galán apelaba a lo patético cuando él registraba por el tono de la ternura era como el hambre este sésamo del cuento porque niña del alma ya no me quieres porque tan pronto me abandonaste con tus delvenes y él lo sabía blanca paloma que como no me quieres hoy me abandonas porque niña del alma ya no me quieres porque tan pronto me abandonaste con tus delvenes bien lo sabía blanca paloma que como no me quieres hoy me abandonas ya no puedo olvidarte no te lo niego pero si no me quieres yo no te ruego que ingrata eres que ingrata eres abandonar al hombre que así te quiere que así te quiere ya no puedo olvidarte no te lo niego pero si no me quieres yo no te ruego que ingrata eres que ingrata eres abandonar al hombre que así te quiere cuantas veces te di que tú bien lo sabes que te prefiero a mí aunque no me ames vive tranquila nunca te ames que he resignado que he resignado cantos desdenes una señorona medio retirada del trato a causa de los ultrajes del tiempo y que tenía buena tienda y mejores ahorros hubo de amigarse con César y tienda economía joyas una tras otra fueron pasando a manos del mocito menos positivas aunque de más viso tenía otras relaciones en la clase media y tal cual en la alta y en todas partes era recibido y tratado como él se lo merecía y se merecía mucho como no un cachaco tan elegante en el vestir cuanto distinguido en el trato con las señoras de amenísima conversación que baila el Boston como un trompo que sostiene una broma con tan fino grasejo antes de referencias y recomendaciones de nadie no tal con presentarse en sociedad él mismo se recomienda pero a estas relaciones les tenía César cierto recelillo y las llevaba con mucho ten con ten había tantos petardos sociales tanta siembra y tan poca cosecha el ramo de cumpleaños el regalo de boda un gasto imprevisto en algún parrandón con señoras ah eso era mejor de lejitos su encanto su centro eran los casinos los cafés y lugares de recreo allí no había pejigueras sino obsequios de champaño brandy y helados sino convites o píparos de día y de noche sino juego recio y decente donde entre veras y chanzas podía una apuestica volantona traerle un gaje gordo donde con algún traguete de ron ofrecido con aquella magia soya podía pasar por un Lorenzo el magnífico donde podría presentarse por ahí algún alguito propio para el escamoteo un portamonedas una carterita por ejemplo allí se disfrutaba de una sociedad brillante y regocijada tanto caballero que había viajado por Europa y Norteamérica tanto doctor tanto periodista las conversaciones altas salpimentadas con el chiste las cuestiones peliagudas discutidas con peliagudo ingenio y lo que César aprendía oyendo ay 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 de allí extraía como de inagotable chupadero ese jarabe eruditísimo que lucía en su conversación de tan gratas aulas sacaba el chico a más de las frescas sobre la política local y de crónica bogotana noticias de la corte de Luis XVI de Rhinón la Mantenón y la Sevinier de la revolución francesa de papas y borgias de Sara Bernat y Gallaret sacaba mucho cuerpo de doctrina sobre crítica literatura filosofía legislación de todo los nombres de Spencer Edison Solá Balbuena Julio Verne y otros y tantas cosas más que pudiera poner cátedra de ciencia recreativa y ya que no en cátedra mostraba su erudición en cualquier parte que cupiese porque eso sí oportuno como él solo así que ascendrándose su trato de gentes había hasta adquirir ese relumbrante baño ese esmalte policromo que tan útil le era en su empresa de sacarle la miel a la vida y César sacaba no poca como hemos visto pero como sentirse satisfecho con las agallas que él tenía ¡hey! tantos tontos por ahí ricos riquísimos y él nada los soberbios caballos de mengano el carruaje del otro los vestidos palicienses del del de más allá esa Europa con sus mujeres con sus cafés con sus teatros todo eso y algo más se le revolvía en la cabeza y los colmillos de la codicia le trituraban el corazón los colmillos de la codicia le trituraban el corazón César tenía que ser rico muy rico pero fulminantemente sin la fatiga del trabajo sin la vulgaridad de las economías nadie más más apto que él para la opulencia si se sentía rico por sus gustos refinados por sus encumbradas aspiraciones rico por temperamento la riqueza era su vocación de nuestra larga ausencia la copa empolsoñada mis tristes ilusiones envenenando en lo íntimo de mi alma tu nombre llevo escrito en medio de mis penas te quiero mucho más de nuestra larga ausencia la copa empolsoñada mis tristes ilusiones envenenando en lo íntimo de mi alma tu nombre llevo escrito en medio de mis penas te quiero mucho más nunca podré olvidarte jamás de mi memoria los plácidos recuerdos de amor arrancaré y tú serás la estrella que luminosa siempre alumbre de mis noches la densa la obregué nunca nunca podré olvidarte jamás de mi memoria los plácidos recuerdos de amor arrancaré y tú serás la estrella que luminosa siempre alumbre de mis noches la densada belgues como sería ello tal vez un casamiento ventajoso acaso un tesoro sepultado en las entrañas de algún caserón colonial y César se perdía en globos de dicha para luego descender al terráqueo se perdía en globos de dichas para luego descender al terráqueo tan bello para tantos y tan feo para él su familia tronada y viviendo por esos callejones de Santa Bárbara papá que no había vuelto a ganar y con ese vestido tan pringoso mamá y las niñas tan charras y haciendo dulces y bizcochos como unas menestrales y él pues lo que era él estaba fuera de su centro mohino además se andaba hermoso con estos hipos que arreciaban cada día más algo bueno le daba el corazón pues a ver qué era si no había sido de los más mimados de la suerte tampoco tenía grandes quejas contra esta señora si bien se miraba pero qué por qué habría de hacerle una floja a lo mejor del cuento no 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 buscar 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 con fe sin desalentarse ir oliscando las huellas del presentimiento como el perro las de la pieza buscó olfateó ojeó hasta convencerse de que la dicha grande la dicha reunida no la cazaba en Bogotá ni de un boleo ni de muchos esos residuos de dicha que recogía allí con solo estirar la mano esas espumitas de aquella boda de camacho eso para irritar más el apetito pero no había que desmayar sería una vergüenza permanecer en la inacción bogotano raizal y aferrado y pensando que no sería probablemente a Europa ni a los Estados Unidos a donde tendería el vuelo le acobardaba la idea de dejar la tierra pero tal se iba poniendo que se resolvió a arrostrar hasta la proscripción si la suerte lo impelía Chile la Argentina Centroamérica muy bien pero no siendo él para andarse por esos mares y caminos de Dios en el caballo de San Francisco en el caballo de San Francisco hecho una lástima ¿cómo iba a ir tan lejos así? tan sin blanca ay pudiera ser que el Tolima Antioquia y le vino la corazonada Antioquia Antioquia era cabal sus padres hablaban de Antioquia como de la tierra del oro en Bogotá había muchos ricachones de Antioquia esos patanes que de Antioquia venían traían mucha en Antioquia había muchachas riquísimas según todos los maiceros en la capital de Antioquia tenía era unos tíos muy tacaños por cierto pero podridos en la plata y pudiera ser luego en Antioquia le aguardaba pues claro la fortuna con tan riguroso razonamiento el plan vino comunicado a sus padres ocasionó la carta aquella que ya conocemos que ya habíamos escuchado medida que se tomó a la cipega pues ni Juanita ni su señor marido esperaban nada de sus hermanos antioqueños César se apercibía para el viaje de cualquier modo pensando que los tíos no habrían de ser tan refractarios a las seducciones del sobrino cuando se recibió la carta de Filomena y fue con solo formar el proyecto principiaba a reírle la fortuna desde Bogotá no solamente esta bendita carta sino que César a la buena de Dios tomó a esas los dados y en un periquete se ganó algo más de 300 pesos y ten más la amiguita nueva a quien juró que pronto volvería hecho un potentado y haría con ella una vida de delicias se enterneció tanto con el pesar de la partida que le dio tres cóndores por recuerdo y su par de baúles norteamericanos para el viaje que son los que llegaron pues con él allá pues si en sopetrán dan cocos que no será en Antioquia en volandas a reforzar el guardarropa la percha ejerce poderoso influjo que ni los tíos ni las crestas de Antioquia fueran a tomarlo por un pobretón adiós tierra natal suelo querido no te derrumbes ni desemparamar que César juró volver lloraba en la playa los halles se oían de mi vieja novia que tanto quería en tanto que el remo el agua quitaba mi novia lloraba pobrecita mía pobrecita mía lloraba en la playa los halles los halles se oían de mi vieja novia que tanto quería en tanto que el remo el agua quitaba mi novia lloraba pobrecita mía pobrecita mía su mano en mi mano su pecho en el mío fue el único hecho como despedida que de aquella boca corte con acecha y lloré con ella pobrecita mía un blanco pañuelo su mano su mano agitaba no tenía consuelo a Dios me decía en tanto que el remo el agua quitaba mi novia lloraba pobrecita mía pobrecita mía mándame en las odas que ella me decía siquiera un suspiro para mi consuelo ella en las espumas te mando bien mío lágrimas envueltas en vidas consuelo porque para conocer los mogollos tenía César un ojo y la riqueza era su vocación y él nos iba a ir por esos caminos y mares de Dios en el caballo de San Francisco hecho una lástima como les pareció pues la lajita de César Pinto que llegó pues a la casa de mi hermosa Nieves ay Dios mío en el capítulo 17 van a ocurrir las cosas de muy distinto modo dejemos asesitar ahí pues en esa en esa cama tan deliciosa haciéndose sus sueños y lo que va a empezar a tramar tan macabro que para mejor decir pasemos esa hojita y nos vamos a ir a un capítulo que se llama muy lindo en el tabor ya estamos celebrando ya no le podemos decir a Pepa cruela ni mucho menos porque Pepita en este capítulo ya va a demostrar su verdadero ser ya la habíamos conocido lo hacendosa lo cantadora lo feliz que es ella que tiene la sal regada por todo el cuerpo ya sabemos todo de Pepita Escandón pero recordemos que todo se lo estaba fingiendo a Martín pero claro al verlo inartículo mortis pues Pepita ya se dio cuenta de todo lo que lo quería miremos pues ¿saben qué fue lo que pasó? que él le mandó ese ramo y no le mandó ninguna tarjetita dentro del ramo y ella creyó pues que se estaba burlando no la Pepita se había embobado pero aquí sí se despertó por eso se llama este capítulo En el Tabor vámonos pues con Martíncito Gala y Pepita Escandón vámonos para la casa de las Bermones los faroles públicos aún no se habían prendido cuando Galita con el corazón como novillo caucano el corazón como novillo caucano entraba a casa de las Bermones Julia salió a recibirlo al contraportón con sonrisa de triunfo y dándole la mano con amistosa efusión le dijo Pasito ay Dios ¿qué dirá cuando lo sepa? recibió el bastón y el sombrero los colgó de la percha y no permitió que se quitase el abrigo entraron a la sala donde apenas se veía a causa de la hora y de las espesas cortinas no hay luz todavía que el romanticismo encendía los faroles encendía no se veía casi nada estaban en la penumbra por las espesas cortinas cerramos los ojos y vemos esas casas de Medellín del siglo XIX las vemos patenticas Pepa y otra Bermúdez que ocupaban un diván se pusieron en pie Martín saludó de mano y notó a pesar de estar muy turbado que la de Pepa temblaba en cuanto ellas se sentaron tomó él una silla junto al diván señorita Pepa balbuceó él con voz que no le sonaba no sin haber carraspeado antes ¿cómo está? muy mal Martín le contestó ella no menos conmovida él no replicó nada ni ella agregó más pero Julia lo sacó del apuro diciendo a Gala aquí dentro si debe quitarse el sobre todo porque se acalora mucho y va y le hace daño la salida y como Julia prendiese un fósforo él se puso a ayudarle a encender los candeleros del piano y la bomba central Martín miró a Pepa ella levantó los ojos el espacio de un relámpago y por dentro del enamorado pasó el cielo ¡qué hermosura! ella levantó los ojos el espacio de un relámpago y por dentro del enamorado pasó el cielo ese relámpago le resarció con usura todos los dolores la otra niña se retiró discretamente y Julia por una delicadeza femenil se puso al piano y pianito pianito principió a teclar el último pensamiento de Carl María Von Weber señorita Pepa dijo él no bien volvió a su asiento y como quien hablara en sueños decía usted que está mal si Martín estoy con una vergüenza con una tupa horrible qué idea se habrá formado de mí con con eso que le escribí ah no señorita ninguna idea desfavorable yo soy así Martín una mujer sin juicio que hago las cosas sin pensarlas y después me pesa pero vea cuando supe que estaba tan malo sentí un remordimiento después me dijeron que en el delirio de la fiebre me mentaba usted y le aseguro Martín que me dio una cosa me vine a donde las muchachas desesperada y mandamos una velación al Santísimo por usted y como asustada de lo que iba diciendo se interrumpe exclamando por Dios Martín yo soy una loca qué dirá usted señorita Pepita es cierto todo eso replicó Martín fuera de sí no ve dijo ella poseída de verdadera vergüenza qué tan mal hecho será que ni aún cree mal hecho porque Pepita no me atrevo a creer es decir sí creo pero es que he sufrido tanto si habrá sufrido pero no ha tenido remordimientos como yo yo me he manejado con usted muy mal he sido muy grosera muy hipócrita pero era que yo no creía que usted me quisiera así Pepita por Dios no diga eso ya ve cómo me han puesto sus desdenes sí Martín pero yo pensaba que usted me coqueteaba por pasar el rato o por burla como usted se enojó tanto conmigo la tarde que nos conocimos por mi malcriadeza no Pepita el malcriado fui yo pero y las manifestaciones que después le hice y las dos cartas que le escribí pues yo no sé Martín a mí me parecía que eso no era cierto yo sí recibía las razones y las muchachas me contaban todo lo que usted decía de mí pero como las mujeres somos tan creídas y a mí me ha pasado lo mismo con otros novios que he tenido de mentiras las cartas yo no sé no he recibido jamás cartas de novios ninguno me ha escrito y cuando Julia me dio la suya me dio mucho susto con la otra sí me dio rabia porque yo me ponía a pensar que usted podía dármelas al descuido o dejarlas en las ventanas de la casa donde yo las viera yo no sé Martín yo soy de lo más boba no me atreví Pepita a darle cartas a usted porque creí que no me las recibía y que se burlaría de mí en mi propia cara pues tal vez si le hubiera dicho alguna impertinencia porque yo soy muy atolondrada pero vea es que uno se enreda mucho en estas cosas y también le meten a uno unos cuentos y como los coqueteos de nosotros empezaron de un modo tan particular yo no podía saber si lo quería o no yo sí decía por ahí que usted me chocaba de muerte porque creía que iba nada más que de petulante a hacerme papeles por seguir el alegato que tuvimos en la puerta de las palmas y por eso no me le quise correr por eso sería que no pensé en corresponderle de veras pero uno no se conoce recuerda la tarde que le di el espaldazo pues fue que una amiga me dijo que usted estaba coqueteando en San José con una niña de Río Negro y me dio mucha rabia y como usted se retiró en esos días de la esquina yo creí la cosa Julia sí me decía que eso era mentira pero vea la noche del concierto recuerdo todo lo endeñoso que estuvo conmigo yo atisbé mucho y me pareció que usted le estaba pispiando a Lola Palma y me persuadí que usted no estaba por nada esa noche del concierto sí que estuve muy molesta no sé cómo canté por eso era que yo hablaba de usted y le ponía apodos yo no lo había vuelto a ver sino de lejos hasta las fiestas ya después que yo no tenía por qué andar muy satisfecha por eso estuve con usted tan grosera y también porque no yo no quería confesar delante de las muchachas que estaban en casa sobre todo delante de Lola que me había alegrado con el ramo que usted me llevó ay Pepita si usted supiera cuánto sufrí ya me lo figuro pero es que usted no sabe cómo soy yo yo me trastorno cuando oigo música y carreras me dan ganas de volar y ese día estaba en el tercer bolero como dice Julia yo no sé qué tenía pero creí firmemente que en el ramo venía carta no sé por qué se me metió eso y así que no encontré vea Martín me dio una incomodidad una tristeza tan grande me parecía que si era cierto que usted se burlaba de mí que me había puesto de pantalla para coquetear con otras hasta con la misma Lola Palma y todas las groserías que le cometí donde don Pánfilo fue de rabia la nerviosa vergüenza se fue disipando como se comprende y Pepa expresó sus sentimientos con la mayor naturalidad enamorada por vez primera y de un hombre a quien creía haber puesto a las puertas de la muerte Pepa exageraba sus crueldades pasadas tratando por vía de desagravio de ser muy explícita con él con el que ya consideraba su prometido y en efecto fue bastante más explícita de lo que entre nosotros puede permitirse una joven de su clase sin que esto quiera decir que estuviese desmedida e inconveniente no, 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 no el haber sido algo mujer en sus procederes con Martín lo consideraba ahora como el colmo de la perfidia y del orgullo siendo como era tan ingenua tan al natural y estando tan poco habituada a los fingimientos sociales ni menos a los que impone el amor propio o el otro amor así fue que todo lo echó afuera en esta plática de amor la primera que en la vida se le ocurrió la noche que hizo de María Antonieta de Lorena aún no estaría Martín en el casino a donde fue a dar cuando ya Pepa estaba arrepentida de lo que acaba de hacer Tengo alas más y plumones por eso es negro mi hastío y amargas son mis canciones porque entre mis ilusiones está lloviendo bien mío Tengo alas más y plumones por eso es negro mi hastío que amargas son y amargas son mis canciones porque entre mis ilusiones está lloviendo bien mío Tarde de azul vestidura que con la quietud del campo van rasgando su tristura tarde llévame llévame en tu lampo para calmar mi amargura Garza de sedeñas alas que bajo el dombo del cielo con un arte yo te exhalas Garza llévame en tus alas para saber lo que es vuelo par de Garza nada espero al menos ir alejando no sé qué soy ni qué quiero espérame que ya muero y nos iremos cantando